¿A dónde vas? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Y yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? ¿A dónde vas? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Y yo te las canto así ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? ¿Por qué eres para mí? ¿Por qué eres para mí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo había No envuelve más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad Nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Y yo te las canto así Las canto así Las canto así Las canto así